Ah, su de musea la Oh, ti cerda la diá, chert vi puriá, marc vi puriá, te barc vi puriá Oh, ti cerda la diá, chert vi puriá, marc vi puriá, te barc vi puriá Keat, hij retítí jointe, marc vi puriá, marc vi puriá, te barc vi puriá nadteirah Oh, ti cerda la diá, fis tu puri, ma c'estivo, ero ragu a chi se gouda, marce vi puriá, marcur